Y volvemos en directo hasta el Congreso, en este caso para hablar con Gaspar Llamazares. Muy buenas tardes, señor Llamazares. Buenas tardes. Me queda muy poquito tiempo de programa, tres minutos apenas, pero me gustaría conocer su valoración sobre lo que estamos viviendo esta tarde. Bueno, estamos viviendo el principio de la caída de los dioses, de los dioses de la especulación financiera. No han caído por la gestión de la banca, tampoco por su gestión del FMI han terminado cayendo por fraude fiscal y por evasión de impuestos. Yo creo que en estos momentos estamos, como digo, al principio de la caída de los dioses y demostrando que en este tema no hay impunidad. Digamos, la justicia llega tarde, pero la justicia llega y creo que los ciudadanos lo interpretarán así. Aunque ya no esté ostentando ningún cargo de responsabilidad, ningún cargo dentro del Partido Popular ni del Gobierno, ¿hasta qué punto esto le puede pasar factura al Gobierno de Mariano Rajoy? Evidentemente, el señor Rato no es únicamente un financiero, no es un expresidente del FMI o de Bankia, es un dirigente político y del Partido Popular y ha tenido esos cargos gracias a su presencia en la política. Por tanto, yo veo difícil que el Partido Popular se zafe de su responsabilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que lo último, que ha sido la amnistía fiscal, quien la puso en marcha fue el Partido Popular y seguramente a sabiendas de que beneficiaba a personas tan representativas como el señor Rato. ¿Es necesaria una comisión de investigación en el Congreso que se den explicaciones por lo ocurrido? Tiene que dar explicaciones, bien a través de una comparecencia pormenorizada del ministro de Hacienda o bien a través de una comisión de investigación, pero esto no pasa sin dar explicaciones. Pero yo creo que tampoco pasa todo esto sin que a corto plazo se produzca la refundación de la derecha en nuestro país. Se producirá como consecuencia de su propia decisión o de unas elecciones, pero parece que eso está cantado también. Y ya para terminar, ¿qué efecto puede tener esto sobre el señor Montoro? Yo creo que el señor Montoro intentó zafarse ayer de las críticas y de las peticiones de responsabilidad, pero es evidente que la responsabilidad del señor Montoro es una responsabilidad ante y una responsabilidad post que hace referencia a su falta de control y de vigilancia en una materia tan importante como es el control del fraude fiscal. Yo creo que es evidente que el señor Montoro no sé si queda hundido, pero sí tocado. Señor Llamazares, disculpeme un segundito. Tenemos información de última hora, Manu. Esta noticia se ha podido saber por fuente de la dirección del Servicio de Vigilancia Aduanera que Rodrigo Rato ya está detenido. Será trasladado a unas dependencias policiales donde se le custodiará, donde previsiblemente va a pasar la noche, pero a Rodrigo Rato ya se le han leído los derechos como detenido. Y me gustaría tener su primera reacción aquí en directo. Más vale tarde, señor Llamazares. Como en otros casos históricamente, la detención y las acusaciones no empiezan por lo más importante, no empiezan por banquia, no empiezan por las preferentes, sino que empiezan por algo tan básico como es la declaración de la renta, el fraude fiscal. Señor Llamazares, le doy las gracias por atender nuestra llamada en una tarde tan intensa como la que hemos tenido. Un saludo.